¡Callero! 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 ¡Impresionante Víctor González! ¡Callero! 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 Es jugador de bolos, actuar monitor. De sus consejos han beneficiado muchos, muchos, muchos niños y mayores. Se trata nada más y nada menos que de Toño Gómez, a quien tenemos a nuestra vera. Toño, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Es un chaval? Bueno, yo me encuentro bien y, bueno, tengo todavía los reflejos debidos a buenos para mi edad. ¿De qué año hablamos? Hablamos de cuando la guerra, del 36. Del 36. Que seguramente muchos dirán. Empezarán ahora a hacer números, hay... 85 años. 85 bolos. A bolos, sí. A bolos. Bueno, pues también contamos un día más con la presencia de nuestro compañero, Carlos Pacheco Pachim. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día especial porque tenemos una voz autorizada. Si no hay en el mundo de los bolos, hemos notado invitado, ¿no? Además de verdad. Bueno, pues decirle a todos ustedes, antes de entrar en materia, que acompañó el buen tiempo, pudo desarrollarse con absoluta normalidad en la segunda jornada de Liga. Hubo resultados que se ajustan a lo previsto. Destacando, yo creo, que en esta segunda jornada la primera victoria en su corta carrera o en su corta presencia en la máxima categoría del equipo de Casar de Periedo, que se imponía además a domicilio en la Urela de Loredo. Y bueno, pues que esta victoria les puede permitir afrontar con mayor optimismo en sus pretensiones, que no son otras que las de mantener la categoría. Bueno, solamente dos equipos han conseguido la victoria en estas dos jornadas disputadas. Por eso figuran al frente de la clasificación, son Camargo, El Pendo y Los Remedios. Y a los dos, la verdad es que les costó deshacerse de sus rivales en esta segunda jornada. En la bolera de Santiana del Mar, con polémica incluida, que luego hablaré en Mordello. Y decirles que si son dos, las peñas, los equipos que han ganado los dos partidos, solamente hay un equipo que no ha conseguido puntuar, cual es el de Mali, Jardinería la Encina. Destacar también en esta jornada muchas bolas quedas. De manera especial destacan la cantidad de bolas por fuera de los bolos. Tenemos contabilizadas cinco bolas, cinco bolas por fuera de los bolos, en tres partidos que hemos visto este fin de semana. Entre el partido de Murlera, el partido de Peña Castillo y el partido de ayer de Santiana del Mar, cinco bolas por fuera de la caja. Yo no recuerdo tantas bolas por fuera en esta máxima categoría, pero yo no sé si es que hay mucha presión, muchos 20 metros. Todas han sido desde 20 metros, lógicamente. Desde 14 es más difícil que ocurra esto, pero hay que destacarlo de la forma que ha ocurrido en esta semana. Si os parece, Toño, Pachi, comenzamos con los resultados y Pachi, analizar la jornada de esta segunda. Tenemos los resultados de esta segunda jornada, que son Peña Castillo-Nievas, 4, Torrolavega-Sie, 0. Los Remedios, 4, José Cuesta, 2. Rivamontán-Almar, 2, La Ermita-Casa de Periedo, 4. Casa San Pedro, 3, La Rasilla, 3. Andros, La Serna, Valle de Iguña, 4. Mali, Jardinería-La Encina, 0. Río Tuerto, 4. Sobarzo, 1. Comillas, 3. Noja, 3. Y San Jorge, ganado de Tierra-Cántabra, 2. Camargo, El Pendo, 4. Comentamos un poco la jornada, Pachi. Comenzamos con ese partido del pasado viernes en la Mateo-Urijuela, donde Peña Castillo se impuso con rotundidad, aunque hubo un momento en que pudieron ponerse empate a 1. Sí, lo que quisiera decir al principio era que veo mucha igualdad. Hoy los equipos ya modestos han espabilado mucho, juegan sus tácticas, y la verdad, quitando Mali en dos partidos, que no ha sacado un punto, y quiero decirte que estuvo muy competitiva con el 4-0 de Andros, no sé, es un resultado que parece que le arrollaron, no le arrollaron, y la verdad que veo mucha igualdad y el descenso para cuatro equipos le van a pelear hasta la última jornada. Ahora me hablas del partido de Peña Castillo y Torre la Vega. Defraudó la Peña de Torre la Vega, ¿no? Defraudó, sí. A mí Peña Castillo tuvo altibajos, tuvo rachas buenas, pero vamos, le llevó el partido cómodo, y he visto con bastante deficiencia al equipo. Estamos empezando, hay que decirlo, hay que rodar y rodar, pero he visto gente que tiene que coger, a más gente ya con años, tiene que coger la forma que tienen ellos, muy superior a lo que demostraron, y de destacar así algo, pues que me gustan mucho las maneras de Mario Pellón. Le veo bien, le vi tirar de 20 metros, son 17 años, y le veo que ese chaval tiene futuro en los bolos, sí. Un jugador con mucha, Toño, un jugador, yo creo que ahora mismo, el jugador que hay con máxima proyección. Tiene mucha clase, yo pienso que este chaval, que sería una buena labor también la misma federación, hay que vigilarlos, hay que ayudarles, hay que estar pendientes de ellos, porque hay jugadores que no saldrán nunca porque no se han hecho caso de personas que les pueden orientar, porque todo el mundo puede jugar a los bolos perfectamente. Lo que tiene que saber es cómo es el juego en sí de los bolos, qué es eso de tirar esa bola ahí arriba sin control, cuando tú lanzas una bola para arriba, que no lo haces completamente para la línea de juego, nada que varíes un poquitín el brazo, esa bola va descontrolada. Pero digo que es un jugador que además, según tú dices, del estilo ese que los busca abajo, o sea que no tampoco... El juego de los bolos es una altura dulce y siempre yendo a por la zona, porque infinidad de ellos miran al bolo. Yo he cogido la norma de quitarle los bolos de la derecha cuando tiran al pulgar para que la bola la vean y yendo dando saltos. Bueno, pues luego continuaremos con más. Entonces el partido, por ejemplo, Andros-Mali fue competitivo, Andros hizo un gran chico, el primero, que subió 27 con un emboque de Pablo Lavín y virló 38. Muy bien, muy bien ese chico. Después ya bajaron mucho. Hay que tener en cuenta que tuvieron birlers de 21, 38, 18, 20, 26, 21 y 22. No es un buen birler para Andros. Ganaron un chico de 20 metros, 62, 61, en dos tiradas. Ganaron otro de 40, 41 también. O sea que estuvo competitivo, Amali. La verdad que bien, y a Andros hay que darle tiempo para que ajuste el equipo. Pero bueno, ya empezaba a ganar con contundencia, pero Amali que no se desanime, que la veo en los dos partidos, la he visto competitiva. Y que tiene otra liga aparte y el equipo de Andros no es de su liga. Efectivamente. Luego San Pedro-La Rasilla, empate a tres. Pues ganaba 2-0 San Pedro, ganaba 3-1 San Pedro. Y se fue de la bolera en ese momento. Y en ese momento se fue de la bolera porque dejó 6 bolas. Quedas en dos chicos 6 bolas. Claro, imposible ganar. Y empate a tres. Ahí no hay quien diga nada. No, no, y es que además si el contrario hace 31, te saca bolos, y después sacando tu bolo lo mandas a ganar a creo 25, 26, 27. Sí, claro, claro. Muy lejos no puede ser. No puede ser. Luego los remedios Jota Cuesta que pudieron ver ustedes en Popular Televisión, un partido que tuvo dos partes, digamos, muy bien, de 16 y 17, el equipo de los remedios, cerrando, jugando bien, haciendo bolos, y se puso 3-0. Pero luego vino un cambio táctico que a mí me gustó. Bueno, nosotros lo comentábamos, que ustedes lo habrán visto, que se tenían que ir a 20 metros y efectivamente se fueron a 20. Pero al lado pusieron un cambio de un jugador, que también fue interesante. Salió un jugador y entró el zurdo. Salió Gonzalo de Busquiza y entró Toño y Sagredo. Acertaron, ya que de hecho subió él, siete bolos, el que metieron, y de ahí se fueron para arriba. Y luego otra vez, a 20 metros, y la verdad que pudo haber sido el empate, hicieron 41 a 42, y de esa distancia son muchos bolos. Pero con la primera bola, una bola que venía muy corta, muy cerca del fleje, pero fue derecha, tocó el bolo por la parte buena, se apoyó en el bolo exterior de la fila izquierda también, que era a la mano, y le dio el emboque. Pero hubo que verla en la última bola, para llegar a los 42. Partido que si hubiera sido un empate no hubiera sido injusto, tampoco es injusto que haya ganado. Y a mí, por el cambio táctico, y como fue el partido, a pesar de haber sido largo, a mí me gustó. Es que en general han sido largos todos, yo creo. Sí. Y tenemos que ir acostumbrándonos a eso. Hay partidos que incluso con dos y tres cierres se van a las dos horas y cuarto, dos horas y media. Aquí quiero destacar también que no es muy habitual, no es muy habitual, un jugador, en este caso Mario Ríos, en la primera tirada de la quinta mano, del quinto chico, efectivamente, virló tres bolas. El árbitro no se dio cuenta, el Mesa tampoco se dio cuenta, no protestó el equipo contrario, y nosotros pues tampoco nos dimos cuenta, no tenemos tampoco por qué darnos cuenta, porque si nos hubiéramos dado cuenta, lo hubiéramos comentado, nunca se lo hubiéramos dicho al árbitro, por supuesto, es la voz de él. Pero tampoco, y efectivamente, un amigo, un hombre de bolos, pues le puso un whatsapp a mi compañero, y le dice, oye, que ha virlado fulano tres bolas. Y ahí es donde se empezó un poco, y efectivamente, y se sentó un jugador, le hice yo con los tres dedos, tres, y me dijo que sí, que había virlado tres bolas. Y se agarraba la cabeza. De bueno, es lo que pasa. Bueno, no tuvieron tampoco importancia, porque ese chico le hizo jota cuesta, pero efectivamente sí podía haber ocurrido, que no ha sido la única anécdota de la jornada, de ver las marbolas de las debidas. Efectivamente, el San Jorge Camargo. Bueno, el Río Tuerto Sobarzo, 4-1 a favor del equipo de la Navada. Dio otra imagen, a mí no me gustó nada, ya lo comenté en la primera jornada, cuando jugaron contra Borbolla, ayer sí, ayer ya los bolos que hacen son bolos ganadores, estuvieron a un buen nivel, otra imagen totalmente diferente. ¿También jugó de 20 metros el equipo de la Navada? No, 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 de 18. El local de 18 jugaba, y el otro jugaba de 17 metros. Pero bueno, ahí está. Sobarzo va a tener que pelearlo, la verdad, le ganó claramente, y si no le creó unas dificultades como para inquietar el resultado. Comillas 3, Noja 3. Pues sí, Comillas 3, Noja 3. El local de 18 metros y el visitante de 16, lo que son las cosas, José Mari, que pensabas que podía ser de 20, un chingo trabajado con 20. Pues bueno, el partido estuvo ahí, y la verdad que a última hora consiguió el último chico, el equipo de Comillas, desde los 20 metros, que no se hicieron muchos bolos, y con 71 bolos fue suficiente para conseguir el empate. Creo que este empate le viene a Comillas muy bien, muy bien. Siempre se dice que le van a poner 20 metros porque tiene gente mayor, que esto y lo otro, pero ellos tienen también mucha sapiencia, sobre todo Alfonso, y Iñi Pedrosa también, y la verdad que estoy seguro que ellos tienen su táctica para cuando se vayan a mente, y van a estar ahí compitiendo. Yo creo que va a ser una liga por abajo, la verdad que muy ajustada. Y ya el último de la jornada, en la aurora de Santillana, una tarde espléndida, como hizo en todo Cantabria, lo que propició una buena afluencia de aficionados, se celebraba el partido entre San Jorge y Camargo El Pendo, un partido que a priori, dos equipos que habían ganado en la primera jornada, pues se presentaban con la incertidumbre de que uno de ellos podía seguir liderando la realificación, y en esta ocasión se llevó el gato al agua el equipo de Camargo El Pendo, pero un partido en el que no demostró esa superioridad que tenía que tener un equipo del potencial, del equipo de Maliaño, un partido que estuvo muy igualado, y eso que los primeros chicos, el equipo de San Jorge, jugó prácticamente con tres jugadores, puesto que las cuatro primeras bolas que lanzó desde el tiro, desde los 20 metros, distancia a la que se iba el equipo de Camargo, las cuatro primeras bolas que lanzó Oscar Salmón, las cuatro fueron quedas, dos por fuera de los bolos, una corta de cinta, un caballo, y bueno, luego ya lo enmendó, jugando bastante bien cuando cambiaron del pulgar a la mano, y bueno, pues se metió en el partido. Quedó fuera del encuentro David Cianga, que parece que tenía algún problema lumbar, algún problema de espalda, y eso hizo que Oscar Salmón, que no es habitual en el equipo de San Jorge, por jugar al partido. Polémica, pues sí, la polémica llegó en el último chico, cuando el colegiado César Barquín, sabemos todos que es un colegiado, bueno, pues que está ahí, y cuando está ahí digo es porque controla a los jugadores, ya le llamó la atención al principio a Jaime Ríos, que recordar, en el primer virle, yo creo, el primer o segundo virle que metió desde fuera, desde el tablón lateral, después el partido fue transcurriendo, si llamó la atención a algún jugador, yo no me di cuenta tampoco, porque normalmente se lo dicen al escucho, por eso digo que había que ir con tarjetas, y que todo el mundo sepa a qué jugador se le llama al orden en un momento dado, para luego no decir, coño, es que no le deben llamar la atención, aunque no necesiten llamar la atención a un jugador, porque si un jugador en la bola clave se la clavas al árbitro, pues es que es verdad que te llaman la atención, si a mí lo que me interesa es esa, ¿no? Bueno, pues al final en la última tirada iban a ganar a 47 desde 20 metros, emboque mitad a la bolera, emboque fácil a la mano, mandaron a ganar Camargo a San Jorge a 47, embocó Jaime Ríos, con la otra subió 4, yo creo que subió 16 o 17, y tal, ahí iban, se le quedó una bola a Saro, porque cogió el segundo, tal, bueno, se quedó en la caldera, y luego cuando estaba más o menos ahí la jugada, pues anuló desde el tiro una bola a Óscar Salmón, el colegiado. Yo la verdad que estaba en el Birle, yo desde la zona que estaba no puedo decir si se movió, si no se movió, si se abrió, si se me fue para adelante o qué, hablé con dos personas que entienden de bolos y que estaban allí colocadas, y me dijeron que bien anulada, que se había salido bastante, además hacia la derecha, porque todavía cuando te mueves para adelante, pues muchas veces, pues ni se ve y tal, pero bueno, era una bola clave, fue bola nula. No ocurrió nada, pues se fueron al Birle, pim, bam, bom, pim, bam, bom, que quedaban las dos últimas bolas a cuatro por bola para igualar, y la penúltima bola, Marcos Aro ya había virlado una anteriormente, pues la virló Marcos Aro, y metió cuatro, con lo cual quedaban cuatro con la última bola, pero en ese momento que virló Marcos Aro, el árbitro no se dio cuenta de que había virlado dos bolas cuando tenía que virlar una, el de Mesa tampoco se dio cuenta, los jugadores de Camargo se fueron hacia el árbitro, porque sí se dieron cuenta, estuvieron atentos a la jugada, que es quienes tienen que estar atentos, bueno, primero el árbitro, el de Mesa por los jugadores contra el central, reclamaron la jugada, y entonces el árbitro de Mesa, pues ya recapacitó, dijo, sí, efectivamente, la tendría apuntada allí, la queda del Marcos Aro, ya estaba clara, pero él lo que tenía en el apunte, lo tenía, ahí vemos imágenes ahora, de cuando ha virlado la segunda bola, Marcos Aro, el árbitro le está diciendo a los jugadores, que él no se ha dado cuenta, pero el de Mesa sí, por lo tanto, no se contabilizan esos cuatro bolos que había virlado con la penúltima bola, entonces el equipo de San Jorge opta por la última no virlarla, y dice, bueno, pues no la virlamos, entonces ahí se montó un pequeño, un pequeño lío entre los jugadores del equipo de San Jorge, y el colegiado, una larves, otra no, que si no te enteras, que si patatín, que si patatán, pero al final, el resultado final fue de 4-2, favorable al... Pero tal como dices, ahí tenemos imágenes, pero está bien anulado, ha rectificado sobre su error de no haberse dado cuenta, tiene ahí el apoyo del Mesa, que para eso es tan claro, parece correcto, y el equipo contrario, pues está lo tuyo. El árbitro del Mesa tampoco se dio cuenta en el momento, porque si no, nada más virlar la bola, le hubiese dicho, Barquín, esa bola no la contabilices, porque no le corresponde el rulo, o sea, está anulada, pero no le dio cuenta, entonces ya, ante las insistencias del equipo de Mali Año, pues lógicamente, sí, el árbitro del Mesa dijo, sí, efectivamente, ha virlado una segunda bola, cuando solamente tenía que un dar una, por tanto... Exactamente para respaldar, claro, claro, ya lo que pasa es que, tú te pones a mirar el acta y parece un crucigrama, eso, venga cruces, venga nular, venga bolas quedas, venga tal, que yo para mí las bolas nulas, para mí toda la vida han sido y seguirán siendo toda la vida esas dos bolas que ha anulado el árbitro, una la del tiro, y otra que no ha contabilizado los bolos de Birling, las demás, las que van por fuera, los caballos, las cortas de cinta, son bolas quedas toda la vida, porque al final te lías con la bola nula y bola quedas, bola nula, en la que el árbitro dice nula, pero bueno, bueno, pues eso es lo que ocurrió en esa segunda jornada, donde, como dice nuestro compañero, hay mucha igualdad, donde la liga está viva, donde va a haber mucha tensión, muchos nervios, hay muchos equipos que se ven, que van a estar, lógicamente, porque son conscientes de ello, entre los cuatro que tienen que salvarse, y como ven, que hay otros muchos, que pueden arroparles a ellos también, pues lógicamente, eso va a crecer la tensión, y eso va a crecer la expectación, quizás el buen juego, pues en esos momentos no sea muy brillante, pero la emoción también vale, ¿no? Bueno, vamos con la clasificación, y después entramos en materia ya, más de lleno con nuestro invitado, para que no se nos aburra, que le hemos traído, para que hable de lo que él sabe, de bolos. Clasificación, Liga Rucecán, tras la segunda jornada, aunque vean en el panel, primera jornada, es la segunda jornada, es decir, se han disfrutado dos jornadas, Camargo, El Pendo, y Los Remedios, cuatro puntos, al frente de la clasificación, hay que resaltar, que el equipo de Los Remedios, viene de quedar subcampeón, el pasado año, sí, sí, claro, con lo cual, ahí continúa, y está bien, está bien, me gusta, me gusta como está, Borbolla, Casa San Pedro, tres puntos, que estos cuatro equipos, son los únicos cuatro, que marchan imbatidos, tras solamente dos jornadas, y a continuación, Jota Cuesta, Peña Castillo, Andros La Serna, Río Tuerto, San Jorge, La Ermita, y Torre La Vega Síez, con dos puntos, con uno, Rivamontán al mar, Sobarzo, La Rasilla, hay comillas, y cierra la clasificación, el equipo de Mali, Jardinería, La Encina, con cero puntos, que es el único equipo, que todavía, no ha puntuado, bueno, pues eso es lo que, nos ha deparado, esta segunda jornada, cómo va la clasificación, decirles que a partir ya del jueves, entran en liza, los equipos, de primera categoría regional, también, y bueno, que estamos viendo, árbitros nuevos, y se está repartiendo mucho, yo creo que este año, el arbitraje, de los diferentes colegiados, digo José Mari, que yo creo que no hemos hablado, del Rivamontán, no, Casar de Periedo, definitivamente, Rivamontán, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, no, peor, la verdad, que tiene que dar un cambio, muy grande, porque estos puntos, no son los del año pasado, ahora, hay que jugarse cuatro puestos de descenso, y decir de, de Casar de Periedo, pues que ganó dos chicos, de 20 metros, con 57, 58 bolos, y ganó otro, con 61, 62, estos son problemas del directo, 61, 62, lo que quiere decir, que son con muy pocos bolos, han ganado, aquí, que destacaría yo, pues que, Enrique Gómez debutó, y para mí, quiero destacarlo, felicitarle, porque es un hombre, que debuta en división de honor, alma mate, nada más de ese equipo, que debe llevar, veintitantos años allí, y debutó con 50 años, yo no me recuerdo, de un jugador con 50 años, que debute, que posiblemente, los haya habido, ahora no tengo yo, una estadística, para poderlo decir, pero creo que sería muy pocos, o igual es el único, así que Enrique, felicidades, y a seguir así, porque entraste con 2-1, y al final ganasteis 2-4, un jugador zurdo, además me voy a aprovechar, un jugador zurdo, sí, es clave, los jugadores zurdos, son importantes en la partida, verdad, es clave, siempre hay virles para ellos, da una seguridad al equipo, impresionante, porque ya, según me va del tiro, ya estás mirando, joder, aquella bola, al medio afuera, hay que exponerla, y el zurdo la tiene a placer, es un condimento perfecto, de una partida, pero, oye, hay que mojarse, y hay que hacerlo, Toño, ¿cómo ves la situación actual, de los bolos? Pues hombre, ahora, ¿atraviesa los mejores momentos? Después del cambio, creo que será para mejor, ¿no? No, tenemos que avanzar, ¿después del cambio, de qué cambio? Del cambio de presidente, yo pienso que, algo habrá que innovar, sobre todo, lo de las categorías menores, ahí hay que trabajar mucho, y ahí es donde, donde es mejor que tú nadie, lo que pasa, es que hay muchos, que muchos que tenían que ir al, a que le mirarían el oído, porque, lo que puedo recomendar yo al nieto, que vayan a que le vean, porque están sordos todos, por mucho que digan, no lo oyes, además, a mí me hace mucha gracia, para hablar de las categorías, espera, perdón, el nieto de Toño Gómez, decirles que habla de Álvaro Pascua, que fuera un gran jugador de bolos, entre otros deportes, y que actualmente, pues es un gran doctor, coopera de los oídos y demás, ¿no? Sí, es operador de, no, Antonio, Antonio Pascua, es Luis Antonio Pascua, Luis Antonio Pascua, el mayor, sí, es operador, es otorrino, su mujer también es otorrino, es un equipo bestial, está en el hospital de Cruces, está en el hospital de Cruces, y luego después operan en Bilbao, en clínicas particulares, hacen una operación que creo que, nada más que la hacen allí, no sé, él no me extraña, porque él se ha metido a congresos, como aquel que va a, habla perfectamente el inglés, o sea, no hace partido, qué gran jugador de tiro, qué bien jugaba, qué bien jugaba, fue una pena que le perdiéramos en los bolos, pero un acierto, y lógicamente, y los primeros los primeros, ¿no? Él siempre dijo lo que dijo su tío, yo quiero ser artista, y Vicente hizo un programa en televisión, de cortos interruptos, con una categoría impresionante, como si sería ya un veterano, le entendió muy poca gente a Vicente, y Luis Antonio siempre dijo, que él medicina, coño, el gol que te da, que tienes por venir ahí y tal, yo medicina, estuvo el baloncesto, en la selección, y en el golf, el golf jugaba muy bien al golf, el golf ganó todavía, un torneo o dos, todavía antes de, dedicarse totalmente a medicina, en Bilbao. Bueno, pero fue más acertada la carrera. No, yo estoy contento por eso, porque a mí la ilusión de verle jugar, después de verle en la Vallenona, como estuvo, digo, bueno, pues este, con el talento que tiene, tiene que ser los que le vaya a hacer cosquillas a todos los buitres de arriba. Bueno, Toño, hablabas, ¿y por qué dices que algunos había que arreglarles el oído? ¿Por qué no entienden la forma de ver los chavales? Porque a todos se nos llena la boca eso de decir que los bolos hay que meterlos en los colegios, que los bolos hay que meterlos en los colegios, pero ¿cómo? 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 Yo siempre he dicho que hay que acercarse a los niños, no los niños a ti, eso es lo que decía Jesucristo, ¿no? Y si tú metes un, si tú tienes una bolera en un colegio que quieras que no, tienen que entrar en el juego de los bolos, tienen que jugar. Yo, por ejemplo, pienso que hay colegios donde se puede hacer una bolera, que no hace falta que tenga 20 metros, pero manera de que vayan saliendo allí para ir a las escuelas, porque, por ejemplo, hay una en Cacicedo, yo estuve allí y conseguí 11 críos, pero el concejal de turno le parecían pocos, y tuve que bajar abajo con todos, no, con la concentración parcelaria, allí jugaba uno que vive en el regato de las enguilas, pero jugaba los bolos, pero había que entrar con él en el recreo, no cuando salen que está esperando el autobús para llevarle para casa, entonces, dar esas facilidades, porque hay que gestionar, no llenárselo en la boca de que la diputación da dinero, pero para qué y por qué, si tú solicitas algo, yo creo que la diputación te lo tiene que dar, porque es en bien de la juventud, entonces, ¿qué estamos esperando aquí? Que se mueran todos estos que están arriba, y haya un porcentaje muy alto, que no puede subir esos escalones, darles facilidades a ellos también, porque yo veo muchos chavales que llevan años jugando en segunda, pero no los ves salir de ahí, no tienen esa ilusión ni esa categoría, hay que orientarles, a ver, ¿qué te pasa a ti? Pues mira, tú esto no lo puedes hacer, esto tampoco, esto te perjudica, tú tienes que mecanizar movimientos que sean positivos para el juego, y entonces, es cuando el tío, yo estoy entrenando ahora alguno de primera, y otro de segunda, y cuando le ves tirar los bolos, como los tiran los buitres, que llamo yo, con todo el respeto, pues se queda mirándote como asustado, es que tú no conoces el juego, tú has tirado bolas, porque te han dicho, levantala más, para abrirla, no, busca la zona, que el resto ya lo hace la bola, se lleva con vueltas, eso es lo que hay que convencer a los chavales, y a los bolos puede jugar, personas que tengan una deficiencia, de cualquiera, de cualquier forma, porque tienes que buscar la forma de que el crío disfrute, haciendo el juego de los bolos, si no puede tirar una bola grande, que tiene una bola pequeña, pero que haga lo que son los, el juego de los bolos, y disfrutar, yo siempre he dicho que, un crío, que juega los bolos, le has enseñado jugar los bolos, está feliz, para los estudios, le tiene que venir de pegada, porque el crío, en cuantas, entra en la borea, le ves con la alegría esa, que es lo que te alimenta el monitor, porque un monitor que está, con el reloj así, malo, o está esperando que termine la temporada, y luego pues, cierra el kiosco, no, hay que seguir en invierno, y ahora tenemos boleras cubiertas, Toño, aparte de los hijos, o familiares de gente de bolos, ¿se incorpora algún chaval, nuevo? Claro, hijos, y nietos, de jugadores de bolos, mira, yo he tenido, de todos, de todos, y he llegado a, digo a la actualidad, en la actualidad, hombre, tienes que estar relacionado, muy, muy fuertemente, hay chavales que pueden jugar muy bien, pero muchas veces, les, al chaval, que juega los bolos, tienes que convencerle, de que no es nada, todavía, que cuando será algo, es cuando se meta en el juego, y lo disfrute, si tira dos bolas, y luego se aburre, porque va, por ahí, a ver los barcos, ya la fastidiamos, tiene que ser, pues como hace el chaval este, que estábamos hablando antes, peyón, yo venía muchas veces, de Asturias, y veía la bolerona, con luces, y digo, joder, estarán jugando ahí algo, y me lo veía jugar solo allí, ese puede salir, tiene que salir, porque, se convierte en un autotidasta, y sale, ese cuando está, en la bolera, disfruta, yo por ejemplo, cuando, cuando hace mal, o cuando, por cualquier causa, yo no puedo entrenar, coño, no me encuentro bien, parece que yo, tengo que alimentarme, de la ilusión, faltando los críos, entonces, no les puedes hacer daño, a los chavales, tienes que, cuando los tienes allí, tienes que pensar, que son como hijos tuyos, la prueba, es que yo, hay muchas veces, que, a mí me han llegado, a decir, joder, te ves a los críos, que les haces, darles cariño, y orientarlos, mucho, de la vida, porque, la vida no es fácil, y decirles, muchas veces, dices, bueno, como van los estudios, y tal, y tal, y cual, esto, y lo otro, no, ahora tienes que darle a tu padre, la ilusión de todo lo que él ha hecho hasta ahora, te ha criado, te ha dado, estudios, te ha dado ropa, y él está trabajando, a lo mejor, en una obra, tú no te das cuenta, tienes que pensar un poquitín, o sea, hablo mucho con ellos, en una palabra, pues sí, vamos a ver, Toño, ahora, ha habido un acuerdo, de la Federación Cántabra, con, el Banco Santander, yo creo que, la Federación podía hacer un trabajo, exhaustivo, realmente, pensando en el tema de los críos, y yo pienso que se podía empezar, por dar una cantidad económica, interesante, a los monitores, pagarles, a los monitores, como Dios manda, dentro de un compromiso, de un horario que tienen que cumplir, y de una cantidad de niños y niñas, que tienen que tener, no te van a dar una cantidad de dinero, al mes, para que luego tengas dos, nada más, ya te encargarías tú, el equipo donde estás, o la escuela donde perteneces, de buscarte, 14, 15, 16 niños, y un horario, de 16 horas, de 15, a la semana, pero que te paguen, yo creo que por ahí, motivar al que enseña, ya sé Toño, que a ti, eso te habrá costado hasta dinero, que quise que te diga. Mira, yo llevo, pues igual 11 años o 12, yendo a Asturias, además, muy contento, porque los chavales lo agradecen, y al principio, pues me daban para gasolina, un año o dos, calculo yo, después yo no he cobrado una perra, ni la quiero tampoco, porque entonces, no tiene mérito lo que estoy haciendo, yo lo que, mi ilusión es que, no tiene mérito lo que no va a tener Toño, que menos que te compensen, yo lo que, lo que he pensado siempre, es que yo, yo quiero que esa esquina de Asturias, esté vinculada en bolos a Cantabria, y como lo ves, y por eso, hay posibilidades, pues hombre, yo estoy conservando, tres chavales allí, que uno viene, todavía viene a jugar en cadetes conmigo, ya le he preparado el pase, para que la madre no tenga problemas, y son chavales que lo agradecen, y también el esfuerzo que hace, el tío que los tiene que traer, a jugar concursos y a todo, que eso tiene mucho mérito, entonces, el padre, que no, no le va a ayudar, cuando venga aquí, porque tienen vacas y todo eso, no, todo eso cuenta, y eso hay que agradecerlo, y además, alabarlo, pero cuantos hay, cuantos jugadores puede haber ahora mismo, en la vecina región de Asturias, pues yo te puedo decir, que ahora, ahora que yo, que yo conozca y trabaje con ellos, tres, porque han estado muy desatendidos, cuando había, cuando había, es el tema, gente, ha estado desatendido, por las instituciones, porque allí tenía que haber habido un equipo, como hubo muchos años atrás, de Liga Nacional, sin embargo, iban los jugadores de Cantabria, a jugar allí, mientras que los de Asturias, los dejaban escapar, ahí tenían que haberse metido también, yo pienso que, es lo que se le llena la boca, de decir, a Asturias también, bolos, tal, mira, yo he tenido que luchar allí, con una piscina, que está pegada a la bolera, y de ver los críos, que tenían verdadera afición, y yo muy mentalizados, muy mentalizados, con mucha ilusión, para que serían los que representarían Asturias, en los bolos a Cantabria, eso para ellos tenía que ser un honor, ¿entiendes? entonces, yo se lo he metido mucho en la cabeza, y he conseguido que los tres sigan jugando, pero, les veías el chapuceo de la piscina, y tal, todo eso, eso es muy fuerte, claro, o el fútbol, yo siempre he dicho que el niño tiene que jugar a todos los deportes que sean, que luego después va a optar por el que más le guste, pero si mientras juega el deporte, tiene actividad, y no están con muchas veces, que me da una envidia de la leche, y que veis a lo mejor en un polideportivo, sentados cuatro o cinco chavales allí, ¿qué pensarán? yo no voy a decir qué harán, pero que no estarían mejor haciendo deporte, para que no les vendrían otros pensamientos a la cabeza, bueno, pues por eso es lo que hay que luchar, y hay que ser como un guardia, lo mismo que para que lleves la mascarilla, a ver, ¿qué pasa? ¿qué os pasa a vosotros? ¿qué problema tenéis? coño, venid aquí, tal, esto, o sea, estar pendientes de ellos, porque es que, los gobernantes, con tal de que, estén allí, foto, eso, y luego después, la juventud hay que cuidarla, que es la fuente de todo el progreso de una nación, si tú no cuidas la fuente, terminamos jugando con Salmón y con esos, hasta que tengan 80 años, pero tú ves, tú ves que hay cantera, que puede haber futuro, la cantera hay que crearla, pero, había cantera hace años, yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el rancho chico, que tenía 25 críos, y cuando iba yo a jugar un concurso, dice, joder, ya viene Toño aquí, pues se van a clasificar tres, en cada categoría, nosotros qué, tal, es lo que hay que hacer, mira, una, una que suele estar, que tiene bastantes chavales, es el sobarzo, yo quisiera, que me digan, vas a estar en esta escuela, y vas a tener todos los críos que quieras, hasta que te aburras, porque, yo soy una de las personas que, a mí eso, no te voy a decir que me dé salud, pero me da mucha alegría, el ver los críos y luchar, un crío cuando empieza, tienes que tener muchísima paciencia, porque, igual se lo han dicho doscientas veces, y el crío todavía no cuaja, no cuaja, pero vienes otro día, y ves que te lo ha entendido, y a ti, te hace una ilusión, que te, que bueno, que sigues en ello. Toño ha tenido siempre mucha fama, que le gusta hacer campeones, pero para hacer campeones, hay que trabajar con ellos, habrá que hacer caso también, a los que no llegan a ser campeones, no me imagino. Yo digo que hay un porcentaje muy grande, mira, yo ahora estoy en Cueto, que para desgracia mía, es una bolera impresionante, y facilísima, y comodísima, y todo, pero está muy lejos, entonces, yo estoy, están viniendo chavales de Casar de Periedo, y de Puentes a Miguel, críos, y entonces yo les digo, que cuando haga bueno, lo vamos a hacer en Tanos, en la bolera que está, yo salgo de casa, y estoy en la bolera, pero hay que hacerles ir allí, y yo entonces procuro que, para que sea más cómodo para las madres, que son las que los llevan, pues que estén más cerca, y entonces lo hago en Tanos, y en Tanos, incluso ahora vienen, pues algunos que juegan en segunda, coño, yo es que los bolos, es que, vamos a ver, tú, ¿cómo ves los bolos? ¿Qué crees que son los bolos? Coño, tirar la bola trabajada, y ya está, no, es que es otra cosa, yo suelo decir, que cuando un tío, un jugador, está, va a tirar una bola, y le ves, que tira de la misma postura siempre, y yo cuando un tío le ves, cambiar la posición, para coger mejor el juego, digo que eso es esencia de juego, el jugar a los bolos, se tira a la mano y al pulgar, pero, todo eso, todo eso es lo que hace subir esos escalones, el tío sabe buscar los bolos. Te ha sorprendido a ti, mucho, jugadores de primera o de segunda, que te hayan pedido consejo, y te ha sorprendido, en qué condiciones llegaban ante ti. Hombre, pero pelados enteros, y nada más que sabían tirar bolas. Además, claro, es que hay jugadores que tiran la bola, sentando los dos pies, no liberan el de atrás, que es el que ayuda a lanzar la bola, han venido donde mí, y yo de 17 para atrás, es que me cuesta la tira, tira, digo, pero bueno, hacen agujero con el pie derecho, por lo tanto, es que están hasta última hora, empujando con el pie derecho, no, liberales, y el empujón ya le has dado cuando te levantas, apóyate en el delante, y les ves tirar de 20 metros, precisamente habéis estado hablando antes de Enrique, y, y, como yo he hecho campeón al hijo, pues él se fija, joder, tienes que decirme a mí, a ver qué, a ver cómo puedo jugar yo, pues tú puedes jugar mucho mejor, y entonces, incluso ayer he estado entrenándolos en Casal, y estaban en la orilla del río, en la bolera esa, solos allí, ahora he estado tirando de 20 metros todo el tiempo, colocando bolas, pero hacer el movimiento, claro, cuando yo veo de 20 metros tiran un jugador, y antes de ir a por la jugada se van para arriba, el jugador cuando levanta la mano, de aquí, aquí ya hay una derivación, porque son 20 metros, la bola puede ir abierta, o has hecho el gesto, y te has metido por llegarla, y la has condenado, es, la altura dulce, no quiere decir que la tires a media altura, pero la altura dulce, porque mientras, mientras lo estás haciendo, vas a por la jugada, yo veo cuando tiran a invoque fácil, y yo me acuerdo mucho de mi hijo Vicente, que era un jugador, que para, para jugar a invoque fácil, el tío siempre buscaba la abertura del juego, el resto lo hacía la bola, y metía en invoque fácil, todo lo que se veía, porque si tiras en ya con primero, ya, siempre te va a caer, pero lo estamos viendo, bolas y bolas, enfrente el bolo, cerrada, enfrente el bolo, cerrada, y dice, no, joder, tírala más alta, tírala más alta, para qué, no, ábrela un poco, que trabaje la bola, a los que ellos hay que enseñarles, a que busquen la mano contraria, para que vean que la bola busca los bolos, Bueno, Pasi, pregúntale algo a Toño, yo quería insistir en lo que he dicho antes, de que ahora que la federación, ha hecho un acuerdo con el Banco Santander, pagar a los monitores, haciéndoles, por supuesto, un seguimiento, nadie regalándoles el dinero, porque como Toño, no hay ninguno, haciendo escuelas, eso es, haciendo escuelas, presenten ustedes un buen trabajo al Banco Santander, que los monitores se los van a pagar, una vez dicho eso, y habiendo escuelas, echar a andar otra vez, en verano, Solórzano, y Ruilova, y no se olviden, de las instalaciones que tienen, para todos los, distintos juegos de bolos, en el IMD, en, en, en Alvericia, y hay, es donde hay, hay que empezar a meter gente, chavales jóvenes, chavales jóvenes, porque como Toño, olvídense, que no hay otro, si tú en cuenta, que Toño, ahora mismo, tiene que ir a dar clases, a domicilio, es igual que las peluqueras, en la actualidad, ¿no? Fíjate, en el encuentro, en la peluquera, en la Estudia, en Casar, auténtico, pero yo he visto en 20 boleras, a Toño, yo, pero Toño, es ayuno, yo, cuando alguno, quiere jugar, le doy todas las facilidades del mundo, porque, si vives los bolos, y quieres que, este juego, es que no nos paramos a pensar, que es lo más grande que tenemos, es algo que, que nació en Cantabria, cuando los, los tíos veía yo, cuando estaba en Puente, cuando vivía en Puente Nansa, yo soy de Puente Nansa, sí, y cuando bajaban con el zurrón, de arreglar las vacas, y se metían en la bolera, y claro, no hacía falta hacer ningún ejercicio, el, el jugador ahora, se va despertando en el sentido ese, porque, la mayoría de ellos son sedentarios, un tío que se siente en una oficina, no me he recordado yo decirle, a los dos, con tertulios, que el teléfono, hay que quitarle el silencio, pero bueno, son problemas del directo, no pasa absolutamente nada, no hay problemas, se descalzaban las albarcas, y se ponían a hojar, se hacía falta en escarpines, es lo que, lo que no he visto yo nunca, entonces ahora, no, no hacen ni un ejercicio, no hacen ni un ejercicio, van a volver, porque la tercera dirá, la tercera mala vencida, les extrañará, que Toño Gómez, pues no esté, no esté operativo, alguno querrá decir, oye, no me descubras a mí, aunque ha habido, ha habido mucha gente, ha habido mucha gente, las redes sociales, ya saben ustedes, que son para bien y para mal, nosotros, pues muchas veces decimos, bueno, más y por respeto, al desaparecer muy bien a todo el mundo, que Toño Gómez, estuviera hoy en el programa, una pregunta, ¿te sientes satisfecho? Oye, quítame la, porque yo soy de la chimenea, yo soy de lo de la chimenea, no más que dar y cojo, ¿te sientes satisfecho del reconocimiento de los jugadores o hay algunos que no te reconocen el trabajo que has hecho por ellos? Hombre, cuando haces, cuando haces un trabajo de estos, tienes que ver de todo, yo he visto quién, a mí, no ha sabido qué hacerme, que es Pepe Borbolla, porque la labor que hice con el hijo, él la ha reconocido, porque eran pistolas, le faltaban solo las cananas, y sin embargo, es un chaval cariñoso, porque yo también he sido muy malo de chaval, Mario, Mario, ¿no? Puente Lanza, Mario, hablaban de Cojo y Regina, pues yo tenía, tenía un problema de la pierna que no podía doblarla casi nada, yo me acuerdo de ver a este al lugar y digo yo, este era compañero mío, yo claro, pero los dos, los dos, ¿cómo dirigías el partido? Le sacabas, sacabas juego hasta el armador, yo tenía que haber vivido estos años para ver dónde Toño Gómez, pero que Toño Gómez tampoco, tampoco era de los pulgaristas, no, 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 Toño Gómez, yo era casi de la misma, yo era un jugador que me hablaba mucho, no, que yo no podía doblar, no podía cacharme, yo, yo, yo tenía que coger cualquier cosa del suelo y lo hacía de riñones y tirando de él, cuando cogían los lingotes ahí en la fábrica y tal, así que tenía una potencia de aquí para arriba, era fuerte, ¿por qué no ha jugado, ¿por qué no jugaba Toño Gómez en veterano? Hasta, estuve jugando tres años, jugaba yo al pulgar de puta madre, ¿y después por qué no dejaste? Pues porque yo me debía a los críos, había, el que no había tomado la pastilla, por eso jugaba mal, el otro tal, ¿sabes por qué? Aquí hay una cuadrilla de hipopondriacos, yo me vuelvo con los críos. Porque jugaba mejor a la petanca, daba unos canicazos a la bola, es verdad, fue un gran jugador en petanca, yo a mí me llevo unos injertos en la pierna y entonces yo ahora doblo la pierna, si yo eso lo cojo entonces, yo estoy jugando todavía. Oye, el tiempo nos está echando encima y tenemos que anunciar también que hay dos próximas jornadas, ya saben que jueves y viernes santo hay una jornada de liga que es la tercera y entre sábado y domingo hay otra jornada de liga que es la cuarta. Nosotros le vamos a ofrecer un partido en cada jornada, como estos días de Semana Santa, pues en nuestra cadena, lógicamente prima a los actos religiosos, tenemos por costumbre de siempre que ni jueves ni viernes les ofrecemos bolos debido a la programación. Pero si el jueves vamos a grabar el partido entre La Rasilla y Peña Castillo, le vamos a dar en directo a través de nuestro canal de YouTube, que hay muchos seguidores en directo, les gusta ver los bolos, y después le vamos a dar en diferido aquí en Popular Televisión el sábado a partir de las nueve y media de la noche. Y el domingo nos vamos a desplazar hasta la bolera de las Fraguas, donde se celebrará el partido entre Andro, la Serna, Valle de Guña y Hermanos Borbolla de Enoja, un partido de mucho morbo, porque ya saben ustedes que Óscar González salió de la manera que salió del equipo de Enoja, de que las cosas todavía se van a ver en los tribunales en el mes de junio, porque el juicio sigue adelante, y entonces es un partido que va a tener muchos atractivos este partido entre Andros y Borbolla en la bolera de las Fraguas el próximo domingo. Esperamos que haga bueno, parece ser que anuncian lluvia para jueves y viernes, y a lo mejor el partido de la rasilla pues tiene que desplazarse, yo creo que es la bolera cubierta de Severino Prieto, yo creo que tiene... Yo creo que tiene treceño. No sé, yo no sé, bueno, ahora mismo no les puedo confirmar cuál es la bolera auxiliar que tiene, pero en caso de lluvia, lógicamente el partido se va a celebrar y se le vamos a ofrecer. Otros partidos interesantes, pues en maliaño el líder recibe a Andros el próximo jueves, Mali recibe a Casa San Pedro, Noja San Jorge, Sobarzo Comillas, Casar de Perido Río Tuerto, J. Cuesta Riva Montán, Torre la Vega Los Remedios... Decirles también, que no les dije antes, que Pedro Gutiérrez ayer jugó un buen partido, los más destacados en Santillana fueron Rubén Rodríguez por parte del equipo de Camargo y Fran Rucandio por parte del equipo de San Jorge, pero Pedro Gutiérrez tiene una cosa que tienen muy pocos jugadores, que a mí me encanta en una partida que es que cuando quedan, por ejemplo, las tres bolas de dos para cerrar o para ganar el chico, o tres y dos, por ejemplo, es muy difícil que a Pedro Gutiérrez se le escape el primero, o sea, que no se le vaya el segundo descarado para tener que tirar la otra por fuera cuando le quedan, por ejemplo, dos y tres, él sobreviva la penúltima y casi siempre pega el primero y viva la tres o cuatro, con lo cual le deja mucha más garantía a la última bola. Eso lo hace Pedro Gutiérrez porque es un gran jugador de peña y Pedro Gutiérrez, bueno, pues va a ser un pilar importante en el equipo de Camargo y quizás en la cuadrilla de Andros era un jugador que había encajado, pero claro, muchos gallos en el mismo corral, mala comida, ¿no, Toño? Eso es muy peligroso, yo lo dije en cuanto a en cuanto a ficharon, además, yo para mí cometieron un error, o sea, no se puede sacar el primer partido, déjale que se vaya ambientando con los demás, pero no pegue ese cerrojado. Pero se conoce ya de hace mucho tiempo y... No, no, claro, no es igual. Y Pedro Gutiérrez estaba en negociaciones de la posible salida y claro, si llega a jugar ese partido no podía haberse... Pero tú no puedes prescindir de Pedro Gutiérrez así por las buenas, porque Pedro Gutiérrez es básico de entrada en un equipo. Ya, ya, pero bueno, oye, hombre, que los que mandan son ellos, pero yo es algo que opino, no es que... Manolín Domínguez en Camargo, también otro jugador que le echa mucha garra, muy puto horroroso, muy tal, pero bueno, oye, y ahora hay cinco, pues uno tiene que quedar en el banquillo. Es muy peligroso eso. Eso te pasa igual. ¿Es partidario Toño Gómez de las rotaciones en los equipos para quedar bien con todos? No. No, porque desequilibras todo. En un equipo tiene que haber uno que tenga esa polivalencia y decir, me pago, ¿qué más es eso? Ese es muy pesado, ese, ¿eh? Bueno, no, volverá a llamar, volverá a llamar porque le extraña. Estamos ya fuera de, casi fuera de hora, decíamos que las rotaciones, nada. No te gusta. no, no, mira, tiene que haber un equipo base, uno que asuma el... Sí, que los hay. No puedes tener un jugador, por ejemplo, que aspire a jugar, porque le estás quemando. Ya, pero un equipo que aspira a título tiene que tener cinco competitivos, ¿eh? Bueno, pero... Y más en este tiempo de pandemia donde puede haber algo. Es que yo solo he visto dos competitivos en ese sentido, el... Iturbe y el de... y el de Borbolla y el de... O sea... Raúl de Juana. Raúl de Juana. El quinto tiene que hacer un grupo. Que siempre están en forma, pero se conforma con eso, un grupo. Pero que es muy difícil encontrar, porque tiene que reunir muchas cualidades en ese sentido. Estar en forma sabiendo que no va a jugar, pero estar preparado para si juega, dar la talla. Entonces... Sí, el problema se puede solicitar también si tienes un quinto con posibilidades. Entra en un momento dado, hace un gran partido y ¿qué haces al próximo partido? Dejarle en el banquillo porque la quinto o darle margen de confianza porque ha jugado muy bien y el equipo ha funcionado. Es que es muy relativo todo. Pues por eso te digo, por eso te digo. Por eso el equipo es difícil. Y llevar un equipo es difícil. Muy difícil. Y tener buenos mimbres, después hay que confeccionar el cesto. Llevar un equipo es para estar dispuesto a pelear con todos y no darle... de gusto a nadie porque lo que se lo das un día se lo quitas mañana. Bueno, pues que hubiésemos seguido hablando mucho más con nuestro invitado que tendremos la ocasión porque... Mira, referente a lo que decía del banco este, yo le diría a la federación que haría un equipo de cadetes o juveniles de élite para que los críos que están jugando, que los hay, que tienen proyección, que aspiren a estar en ese equipo, que le cuide, que le mime y que vaya siguiendo exhibiciones con él. Y luego después eso, que vayan a una peña con garantía de que jueguen. No que el padre se le antoja a jugar aquí y a lo mejor el chaval no tiene futuro. Bueno, pues ya lo han visto, ¿eh? El último comentario de Toño Gómez es que le gusta hacer campeones, ¿eh? Toño Gómez le gusta hacer campeones y hay que contar también que los chavales, como quieren jugar todo el mundo y tal, si ven que siempre ganan a los mismos, pues también puede ocurrir que se desmoralicen y se vayan. Con los que se vayan como nos vamos nosotros. Recuerden que el próximo jueves, si Dios quiere, estaremos en la Borea de los Corrales para ofrecerles el partido de La Rasilla y Peña Castillo, ya lo saben, a las 12 del mediodía, en directo a nuestro canal de YouTube y el sábado a las 9 y media aquí en Popular Televisión. Que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Toño. Gracias a vosotros. A seguir cuidándose. Estás como un chaval. Ya. Ya lo saben ustedes, 85 a bolos. A bolos, sí. Pachi. Sin día no queda. ¿Ya te han vacunado? No, mañana me vacuno. Bueno, pues que todo transcurra con normalidad. Muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos el próximo jueves. Ha sido un auténtico placer. Que tengan ustedes un feliz descanso. Acariciaba la bola entre sus hurtilas manos y lanzaba desde el tiro. Vamos a ver. ¡Cayeron! 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 Impresionante, Víctor González. No hay palabras para descenderlo.